La princesa Leonor ha comenzado su último entrenamiento militar de 2023. Lo ha hecho en el Pirineo Aragonés, lugar elegido por sus profesores para seguir con su formación de montaña y esquí. Un total de 160 alumnos de la Academia General Militar de Zaragoza se han trasladado en autobús a las pistas de esquí en Astún, Huesca, para profundizar y mejorar en dicho deporte. La heredera al trono y sus compañeros esquiarán por la mañana y recibirán clases con profesores de la Escuela Militar y de Operaciones Especiales. Entre los objetivos y materias de este curso se tratarán temas como la nieve y los aludes, técnicas de rescate y autorrescate, mantenimiento y reparación de material, medicina de montaña para médicos y enfermeros y explosivos. La heredera al trono estará hasta el miércoles aprendiendo dichos entrenamientos, antes de comenzar sus vacaciones de Navidad el próximo viernes, momento en el que regresará a Zarzuela con su familia. No es la primera vez que la princesa de Asturias está en las pistas de Astún. En 2017, doña Leonor disfrutó de este deporte junto a su familia. Por primera vez veíamos a las hijas de los reyes de España esquiando con mucha soltura y destreza, demostrando que llevaban desde hace tiempo recibiendo clases de este hobby que comparten con su padre, el rey Felipe VI.